Hola a todos y todas y bienvenidos una semana más a mi canal de YouTube como estaréis viendo en la miniatura y en el título del vídeo vamos a hacer un zombie, vamos a meter prótesis, vamos a meter sangre Mi amiga Noelia que se ha prestado a ser mi modelo, vamos a presentarosla oficialmente en el canal ¿Estás preparada para vivir la experiencia prótesis? Sí Para este tipo de maquillajes como siempre empiezo con el modelado que es lo que se convertirá luego en la silicona os dejo por aquí unas fotos de referencia y luego lo que hacemos con este modelado es sacarle un contramolde con una silicona específica la cual luego rellenaremos de silicona y saldrán nuestras prótesis Antes de empezar a maquillar vamos a cubrir las cejas con un poco de vaselina para que queden bien protegidas y después ya vamos a empezar con el adhesivo Yo normalmente utilizo siempre Prosite que es un adhesivo que funciona en seco por lo que hay que esperar a que se vaya secando antes de aplicar las prótesis Yo he aplicado adhesivo tanto en la piel como en la parte interna de la prótesis para que quede bien bien pegada y asegurada Una vez que ya tenemos nuestras prótesis aplicadas vamos a utilizar acetona pura para ir fundiendo los bordes y quitar el flashing que es ese resto de silicona sobrante que tenemos Yo en este maquillaje he hecho una aplicación de prótesis mixta lo que quiere decir que tanto pómulo como frente son prótesis de silicona y después he utilizado estas otras que funcionan como una especie de parche, se adhieren directamente a la piel y con ellas vamos a hacer tanto los rasguños de la boca y la nariz como el mordisco del cuello Tras esto ya podemos empezar con el color y lamentablemente he perdido el clip del vídeo en el que os enseñaba cómo integraba la prótesis con la piel de Noelia pero os podéis ir a otro vídeo de referencia para ver cómo lo hago Con las prótesis ya bien integradas al tono de piel de Noelia he empezado a dar volumen y dimensión en todo lo que es la zona de las sienes, de los pómulos y de la cuenca del ojo utilizando tonos morados, azules y rojizos Aprovecharé también para dar volumen a las zonas más profundas de las heridas como por ejemplo la de la frente y también para ambientar los párpados y que se vayan integrando bien con el maquillaje Tras esto he empezado a aplicar también tonos rojizos y amarillentos a la erupción de la frente y hemos empezado a dar volúmenes tanto al mordisco como a las heridas de la boca y la nariz utilizando también tonos rojizos y amarillentos para que todo quede en una armonía de color y además de ello también he añadido algunas venitas en tonos azules y grises por todo el rostro Con todo el rostro ya maquillado he empezado a dar brillo a la erupción de la frente con mi potingue secreto y hemos empezado a aplicar la sangre en todas las heridas de la boca, de la nariz y del cuello Ayudándonos con un pulverizador de agua que vamos a rociar por las heridas y por las zonas donde haya sangre vamos a ir dando pequeños toques con los dedos para que la sangre tenga una caída bonita y que tenga también movimiento He añadido un poco más de sangre en la frente también hemos maquillado la línea de agua con un tono rojizo y con mi potingue negro secreto vamos a ambientar un poco la boca que es lo que va a terminar de darle ese aspecto de zombie Pues con esto y con los toques que vosotros le queráis añadir a nivel personal ya tendríamos nuestro maquillaje especial de Halloween 2023 terminado A mí me ha encantado hacerlo, creo que es mi mejor maquillaje hasta la fecha y vosotros podéis dejarme en comentarios que os ha parecido Así que tú y yo nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!